Gracias, Alex. ¿Cómo está, profesor Héctor Tello de ESPN? ¿A qué le sabe su segunda final en dos torneos con Tigres? Evidentemente, pues, quizás en el sueño más profundo de asumir aquel reto, y sobre todo por la forma en la que llegó, pues no sé si alguna vez lo visualizó de esta forma y, bueno, pues la posibilidad de ese bicampeonato que tanto anheló la afición. No, lo único que hubiera, si hubiera venido del futuro, podría haber dicho lo que va a pasar, pero en mis más remotos sueños me imaginaba que esto lo pudiera vivir. Me siento un privilegiado, muy orgulloso del equipo, de los jugadores, de cada uno de ellos, de todos los que integran el plantel, de los que les tocó jugar, de los que tocó estar en la banca y los que no pudieron ni siquiera estar en la banca. Agradecidos con ellos porque esto es el logro de ellos. Muy contento por la afición que tiene otra vez una final más y que podemos disputarla no solamente para salir campeón, sino por un doble campeonato. Entonces, doble satisfacción. Y, nada, estoy disfrutando. Sin duda ya estamos pensando en el rival, ya estamos armando el plan para la semana y enfrentar a un rival que también es de mucho prestigio y que ha hecho un gran torneo. Por algo fue el líder y hoy está en la final. Pero también quiero destacar al equipo de Pumas que nos enfrentamos ahora en semifinal que realmente dejaron todo en la cancha. Tienen que sentirse orgullosos. Realmente el Turco es un gran entrenador, un gran cuerpo técnico que hicieron un gran trabajo. Llegaron a estas instancias que también creo que no se lo imaginaban y eso es debido al gran trabajo que hicieron. Fue un partido muy duro, una serie muy dura, muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios seguimos avanzando y disfrutándolo. Multimedios. ¿Qué tal, profe? Por acá Arón Hernández de Canal 6 Deportes. Lo mencionó ahorita en su primera respuesta, ya también pensando en América. ¿Cómo se imagina esta final del fútbol mexicano? ¿Dónde pueda estar la clave incluso para que Tigres pueda lograr el bicampeonato? Gracias. Nosotros seguir haciendo el plan que tuvimos prácticamente todo el torneo, que nos trajo hasta aquí. Algo haremos, no puedo decir, pero algo haremos para poder sacar una victoria aquí y poder ir por lo menos con una victoria a la Azteca. Pero bueno, recuperarnos ahora, recuperarnos físicamente y trabajar un poquito el miércoles previo al partido y salir a buscar ganarlo, disfrutarlo y salir con todo porque es una final, no hay más. Y bueno, este equipo tiene experiencia en ese aspecto y estoy seguro que van a poner lo que tienen que poner y lo que han puesto siempre para ganar este tipo de partidos. Cancha. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Juan Reina, del periódico Cancha. Ya se jugó una final contra Chivas el semestre pasado, ahora va contra la América, que son dos de los denominados grandes del fútbol mexicano. Bueno, ¿qué representaría para Tigres dar un golpe en la historia si se llega a concretar ese título? Pues todo lo que pueda decir creo que resultaría poco. Creo que sería un gran orgullo para la institución que en un año, en dos finales, pudiéramos ganarles a dos equipos muy importantes en el fútbol mexicano, equipos populares. Realmente sería un privilegio. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Primero hay que prepararnos y jugar los dos partidos y jugar esta final. Y sí nos encantaría poder regalarle este campeonato y ser el bicampeón del año y regalárselo a la afición principalmente. Que tanto nos ha apoyado cada vez que jugamos de local, inclusive cuando jugamos de visitante. Entonces creo que sería un gran logro para la institución, que creo que los directivos han trabajado mucho para poder brindarle a la afición un equipo competitivo. Y creo que poco a poco se va logrando. Y creo que este equipo ya, más de la historia que está dando, y creo que va a dar mucho más todavía en el futuro. Javi. ¿Qué tal, Roberto? El partido de Tigres América en la temporada regular pintaba para ser de lo más atractivo y por las condiciones de la posición en la tabla donde ya no se jugaban ambos, bueno, pues los llevó a ustedes a lo mejor a tomar decisiones de rotar a algunos jugadores o que no hubiera tanta intensidad como se esperaba. Ahora en la final seguramente las cosas serán distintas, ¿no? Y pinta para ser una serie atractiva por la manera en la que se han desarrollado los dos clubes tanto en la liguilla como en temporada regular. Sin duda. Yo creo que tanto América como nosotros hemos trabajado muy bien durante todo el torneo. Ellos hicieron un gran torneo realmente. Pero bueno, nosotros con todas las vicisitudes que tuvimos con respecto a la poca preparación en la pretemporada, la seguidilla de partidos, tuvimos que dosificar a muchos, inclusive hoy, dosificar a André para que llegara bien, visualizando que pudiéramos estar en una final. Tuvimos que dosificarlo hoy, pero es un jugador determinante y muy importante dentro y fuera de la cancha para el equipo. Y creo que, gracias a Dios, hoy no resintió nada. Hoy estuvo bien, hoy jugó sin dolor. Y eso es muy importante. Los minutos que participó, quiere decir que ya está para poder estar en la final. Y eso para nosotros es muy importante. Entonces creo que vamos a no ser Luis. Esperemos que pueda llegar, a ver cómo evoluciona. Creo que llegamos con todo el equipo prácticamente. Última pregunta, TV Azteca, por favor. Por acá, profe Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Profe, siempre se dice que el partido más importante es el que sigue, que se va paso a paso. Incluso ayer Diego Lainez todavía mencionó que solo pensaban en Pumas y no más allá. Con el boleto ya de la final, ¿ya es válido ilusionarse? ¿Ya es válido que los aficionados, el grupo, los jugadores se puedan ilusionar y hablar de un bicampeonato, profe? Bueno, la ilusión la tenemos desde que empezamos a trabajar en esta temporada, luego del campeonato pasado, empezamos a trabajar con ilusión de poder llegar a esta instancia. Hoy estamos ahí ya y estamos a un pasito nomás de poder lograr esa gesta que tan importante es para nuestra institución. Entonces, la ilusión siempre ha estado. Por supuesto que más ahora que estamos ya ahí, tenemos mucha ilusión, mucha fe, mucha confianza en que podemos lograrlo. Y por eso creo que este equipo va a dar mucho más que hablar. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Buenas noches.